Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, sean todos bienvenidos a Idioma Deporte. Como siempre, a través de AT, la americana de televisión, 30 minutos para todos ustedes, brindándoles lo mejor del maravilloso mundo del deporte. En nombre, como siempre, de todo nuestro equipo técnico y de producción, les damos la más cordial bienvenida a este espacio que está diseñado para que ustedes, fanáticos del deporte, disfruten como tal. Alberto Ferrer Ávila me acompaña en el día de hoy. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eugen? Yo muy contento de traerles a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa muy especial, tenemos básquet de la NBA, básquet de la Liga Venezolana de Baloncesto y tenemos Serie del Caribe. Y por supuesto el béisbol, no podemos dejarlo de lado porque en el día de ayer, ayer jueves, 2 de febrero, se dio el inicio a lo que es el clásico peloterío caribeño, la Serie del Caribe. Santo Domingo 2012, ayer en una colorida inauguración en el Estadio Quisqueya, por supuesto, a primera hora a las 12 y 30 de la tarde, abrió fuego lo que es esta edición número 43 de la Serie del Caribe. Hay que destacar que a primera hora el equipo venezolano, integrado por los Tigres de Aragua, estamos viendo en pantalla toda la algarabía que se vivía en este bonito y remozado estadio como lo es el Estadio Quisqueya. Y aquí estamos viendo al protagonista de la tarde del primer encuentro como fue Nelson Figueroa, el lanzador de Puerto Rico. Ayer cubrió la ruta, 6 entradas y 2 tercios en las que solo aceptó 7 hits y una carrera para que de esta manera Puerto Rico derrotara 3 por 1 a la selección venezolana. Increíble ayer Nelson Figueroa, con esa recta alta que sacaba de balance a todos los bateadores venezolanos. Vimos que pudo punchar hasta 7 bateadores, si no me equivoco, y tuvo el juego ganado para sí. Hay que destacar que la labor de Venezuela a nivel ofensivo, o quiero decir a nivel de picheo, C.D. Dorton lanzó muy bien. Hay que destacar que el norteamericano al servicio de los Tigres de Aragua se vio muy bien en la loma. Sin embargo, recibió el castigo de par de carreras que a la postre fueron suficientes para sacar una ventaja considerable. Otro aspecto fundamental en la ofensiva, los Tigres de Aragua dejaron 9 corredores en circulación, 4 de ellos en posición anotadora. Y a la postre no se ligó el batazo esperado. Una acción bien puntual fue en el primer inning, cuando luego de 2 outs, el coach de la tercera base mandó a Cesar Suárez hacia la goma y fue esperado prácticamente en el home play para hacer algo. Creo que mató el inning, mató las esperanzas de los Tigres de Aragua particularmente. Esto lo considero en esa jugada, Alberto. Varias jugadas en el base running, en el correr las bases, donde el equipo de Venezuela demostró que me dio la impresión a mí de que llegan cansados a República Dominicana a enfrentar una serie que es muy corta, donde no se pueden cometer errores y los errores se pagan muy caro. Sí, hay que destacar que es una serie sumamente corta, tal como tú lo comentabas, Alberto. Una serie que terminará, de hecho, el próximo día martes, cuando se esté midiendo en la finalísima los dos mejores equipos. Por Puerto Rico, los mejores bateadores en el día de ayer. El ex grande liga Rubén Gotay se fue de 3-2 con un par de remolcadas, mientras que Jeff Domínguez, este jugador por cierto estuvo anunciado a principios de temporada por las Islas del Zulia, se fue de 4-2. Adonis García fue el mejor cubano en la ofensiva por el elenco de los Tigres de Aragua. Adonis García fue capturado también en un intento de robo de base, muy mal el base running del equipo venezolano. Esperemos que en el día de hoy puedan mejorar ese performance ante el equipo sede. Llamaba la atención en el planteamiento o en el line-up de Woody Bailey la no presencia de Gustavo Molina, el receptor venezolano, refuerzo por supuesto de los Tigres de Aragua, quien no vio acción, de verdad que esperábamos verlo, al igual que ver la combinación Miguel Rojas y Luis Hernández en el campo corto y lo que es la combinación con la segunda base. En su detrimento estuvo Goyito Martínez, quien ha hecho una muy buena labor, el novato para el manager Woody Bailey. Yo perdí las ganas de discutir con Woody Bailey, siempre me ganan las discusiones, diga yo lo que yo diga. Polémico siempre, sin duda alguna. En la inauguración oficial de la Serie del Caribe, el equipo de la República Dominicana se impuso ante el equipo campeón, el equipo defensor del título del Caribe-México, dos carreras por una. Así es, efectivamente. Chris Johnson, el lanzador norteamericano, se llevó la victoria ayer cubriendo una ruta de cinco entradas en las cuales no permitió mayores libertades, solo tres indiscutibles para lo que fue el equipo mexicano, los Jackie Obregón, los actuales monarcas de esta competición. Hay que destacarlo, que vienen, por supuesto, a defender el título obtenido en la pasada Serie del Caribe. Y ayer, por supuesto, Fernando Tatís, el ex Grande Liga Dominicano, batió de 4-2. Pedro Florimón también dio, remolcando, una carrera para la causa quisqueyana. Y también hay que destacar que Pablo Azuna, el Grande Liga, se fue de 3-1 por el equipo de los Leones del Escogido. Por México, el cubano Bárbaro Cañizanes de 3-1 con una carrera anotada. ¿Qué nos deja esta primera jornada de Serie del Caribe, Alberto? Bueno, la victoria dominicana hace pensar que va a hacer valer su calidad de anfitrión de este torneo. La tradición también ganadora del equipo de República Dominicana en este tipo de competiciones. Lo da como favorito y es mi favorito. ¿Qué dice Edwin Palma? Sin duda alguna creo que es dominicana, lo comentábamos el día miércoles, el hecho de ser local, el factor localía y sabemos lo bulliciosa. Y como Aupa, lo que es la afición dominicana, creo que tiene todo el favoritismo en este momento. Y tiene argumentos ofensivos y de picheo para alzarse con la corona. Otro dominicano que dejó de ser tan favorito es el señor Manny Ramírez. Y es que el señor Manny Ramírez ha recibido dos ofertas de trabajo. Una del equipo Atlético de Oakland y otra del equipo Orioles de Baltimore. Efectivamente, pero no la va a tener tan fácil Alberto y amigos que sintonizan el idioma de deporte, ya que Manuel Aristides Ramírez, como es conocido, sencillamente tiene que volver del retiro, anunciarle al comisionado de las grandes lías que vuelve del retiro, para luego cumplir una sanción de 50 partidos. Como todos sabemos, Manny Ramírez se retiró la pasada temporada con Tampa Bay, luego de haber sido descubierto, pudiéramos decir, presuntamente descubierto, por el consumo de sustancias prohibidas para la MLB. Así que Manny Ramírez, de volver, va a tener que estar cumpliendo una condena de 50 juegos sin poder pisar estadio alguno de las grandes ligas. Y los equipos que lo están buscando en líneas generales, los Atléticos de Oakland no tienen nada que buscar para la próxima temporada. Los Orioles de Baltimore siguen en franca reconstrucción. Pudieran ser, por qué no, una sorpresa más adelante. Yo creo que con ese OVP de 870 que registró el señor Manny Ramírez, es una buena opción para el equipo de Oakland, que siempre está armando este tipo de equipos de bajo presupuesto. Sí, pero sin duda alguna, Oakland, mientras que no se mude a la ciudad de San José y no pueda construir su nuevo estadio, creo que las campañas perdedoras van a seguir adelante. Amén de, por supuesto, Billy Bean, un gran arquitecto, inspirada en la película, por cierto, Manny Ball, en su persona. También más notas de las grandes ligas. Tenemos que el lanzador zurdo, Edwin Jackson, pactó con el elenco de los nacionales de Washington. Ojo, sin duda alguna, con este equipo de los nacionales de Washington que están armando una novena bien interesante. Tienen jugadores que esta campaña van a dar de mucho de qué hablar de antemano. Solamente te comento de Bryce Harper, el primera base de este equipo, quien está llamado a ser el novato del año, inclusive, en la Liga Nacional. Así que el cuerpo de picheo de los nacionales de Washington se fortalece con este gran lanzador como lo es Edwin Jackson. Bueno, Edwin, nosotros nos toca hacer una pausa ya en idioma de deporte. Ya regresamos con más nuestros amigos. Ya volvemos. Gracias.